... Mega Noticia Mendoza, en vivo, desde uno de los incendios que se ha producido. En este momento estamos haciendo una cobertura en directo desde calle Paso de los Andes, pasando, bueno, otra de las calles al sector sur, bueno, contándoles que realmente el fuego se va avivando, que Bomberos de Rivadavia está tratando de hacer un trabajo de lucha para sofocar el fuego, que aparentemente habría sido intencional, teniendo en cuenta las características del tiempo en este momento que va avivando las llamas del fuego, esto hace que, bueno, los Bomberos logren combatir, por un lado, sofocar las llamas del fuego, pero que se vuelva a reavivar el mismo, mucho humo, mucho humo, el viento que no cesa, y Bomberos de Rivadavia, que en este momento está trabajando en otro de los sectores, vamos a ver si logramos a la distancia divisar algo, estaríamos ubicados detrás de lo que sería el Club Paso de los Andes, calle Palucho, en las inmediaciones, en Rivadavia, en este momento, tratando de hacer una cobertura de este siniestro, que, bueno, está siendo, de alguna manera, combatido por los bomberos, por el cuerpo de bomberos de Rivadavia, mucho humo, estaríamos ubicados en calle Paso de los Andes, al sur, lo decíamos, hay dos sectores, donde se va avivando el fuego, donde las llamas van tomando mayor intensidad, sería detrás del Club Paso de los Andes, y también, en otro de los sectores, al oeste, nos movilizamos, es un cuadro, es una situación que es muy común, verla, presenciarla, cuando el tiempo reúne estas características, mega noticias, mega noticias, Mendoza, en vivo, para llevarles, lógicamente, imágenes, de lo que está sucediendo, en este momento, en Rivadavia, que nosotros estamos, bueno, haciendo la cobertura, en medio de una intensa pared de humo, aparentemente, y por lo que se logra escuchar a la distancia, estaría llegando, otro equipo, para sofocar, las llamas, en lo que sería una, una finca, aparentemente abandonada, porque alcanzamos a divisar ahora en la noche, y también varios de los olivos, que, se van quemando muy difícil, la tarea de, de bomberos, para tratar de sofocar, este incendio, en este lugar, cada vez es, eh, mayor la cantidad de, de curiosos, también, que van llegando, hasta este sector, muy cerca, lo decíamos, de calle, Palucho, en Rivadavia, detrás de, el sector, de lo que es, Paso de los Andes, del club, Paso de los Andes, en Rivadavia, y aparentemente, estarían llegando también, algunos camiones cisternas, de la municipalidad, para apoyar el trabajo, de bomberos, de la, la autobomba, que, la vemos, que viene, hacia nosotros, en este momento, vamos a tratar, de corrernos, la autobomba, que, se va dirigiendo, hasta otro, de los sectores, que, vamos a ir a trabajar, en este lugar, justamente, donde estamos nosotros, se detiene, la autobomba, de bomberos, y, de bomberos, y, a la autobomba, y, y, que, y, 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 Venga noticias, Mendoza en Rivadavia en este momento, en esta importante columna de fuego, el viento que hace lo suyo, dificultoso el trabajo para bomberos, que en este momento ingresa por alguno de los callejones, en medio de la improvisación, no digo de bomberos, pero sí de los sectores de ingreso, que son los que de alguna manera van a permitir que se acerquen con la autobomba. Tenemos entendido que se están en este momento combatiendo dos incendios, otro también en calle Galignana, nos decían. Y esto, bueno, lamentablemente es una situación que era de esperar, porque suceden justamente en coincidencia cuando las condiciones del tiempo lo hacen posible, alguien por allí lamentablemente toma la decisión de estas acciones, de encender un pequeño fuego, lo que realmente después se logra intensificar. No se puede agregar mucho, simplemente mostrarles las imágenes del trabajo de bomberos, nosotros tratando de, en la medida de las posibilidades, acercarnos. Disculpen las desprolijidades, lógicamente, cuando se producen este tipo de hechos, trabajar en medio de un contexto de movimiento, hace que cada vez se complique más. En un principio el fuego se había producido en este sector, bueno, que lamentablemente no lo podemos mostrar con la claridad que nos gustaría, pero todo este sector, una extensión importante, se encuentra, bueno, ya no diríamos apagado del todo, pero vemos que se ha ido corriendo el juego y el trabajo de bomberos allí, con una de las dotaciones, haciendo un trabajo para combatir este siniestro en Rivadavia, lo decíamos, en un sector detrás del Club Paso de los Andes, como así también en otro de los sectores al oeste de este lugar. Mega Noticia Mendoza en vivo y en directo, llevándoles, como siempre, la información desde el lugar de los hechos. Mega Noticia Mendoza en vivo y en directo,